Bueno, son las 9.58, José La Luz. Uf, bueno, ya Eury se refirió en parte al tema de el anuncio de Punta Catalina que el gobierno, el esquema que el gobierno ha presentado de girar por este fondo de 336 millones de dólares para cumplir con el calendario, recordar que Punta Catalina está terminada en un 95%, ya está en una fase que ellos han definido como fase de acomodamiento para las pruebas. Ellos quieren mantener el costo de 1.940 millones de dólares y están demandados el Estado por el consorcio de Brecht, Tecnimón Estrella, por 708 millones de dólares. Entonces, como hay un conflicto, hay un contencioso ahí, lo que se está buscando es que no se retrase el cronograma y el gobierno ha planteado, o yo no sé si es un planteamiento del gobierno, el fondo de los 336 millones de dólares para completar el cronograma y que las pruebas se inician ahora, en este cuatrimestre, y que se empiece a generar energía y ya para abril del año próximo estarían las dos, las plantas, las dos generadoras, la de 300 cada uno, 350 generando los 700 megas. Ahora, en lo que se deriva el conflicto de los 700 millones de dólares, quien pierde el conflicto paga los 700 millones, bueno, en el caso del gobierno, si lo pierde, paga los 700 más los 336 más los 3 millones de la oficina Foley Hawk. Ahora, si lo pierde Odebrecht, que Julio dice que no lo va a perder... Por lo menos, porque hay varios aspectos. Probablemente el único que está en discusión de esos aspectos es de quién paga la extensión en el tiempo. Es decir, ¿por qué se retrasó la obra? ¿Por la crisis de Brasil o por culpa del gobierno dominicano? ¿O por culpa de Odebrecht? Y eso tiene unos costos ahí que están planteados. Pero lo que son adicionales, yo creo que ahí no hay problema en reconocerlo porque están ahí. Bueno, entonces lo que dice el parte de prensa, de las ruedas que dieron Rubén Bichar y Jaime Aristes Cúder, que es el administrador de Punta Catalina, es que si Odebrecht pierde el arbitraje, que ellos han contratado esta empresa, Foley Hawk, entonces Odebrecht tiene que pagar los 336 millones de dólares más los 3 millones de la empresa contratada. Si el gobierno pierde, tiene que pagar los 336 más los 708 más los 3 millones. Pero hay un punto positivo, que es lo que a mí me interesa, porque ya esto hay que salvarlo de alguna manera, y es que si no se cumple el cronograma para completar el 5% que falta, entonces lo de la planta, el consorcio Odebrecht y Limón Estrella pagaría 220 mil dólares por cada día de retraso. Eso es importante, eso es importante, habría que ver. Yo sí quiero que el gobierno me explique, que el gobierno le explique a la sociedad cuál sería el retorno de la planta Punta Catalina cuando las dos centrales de 300 mega cada una estén operando. ¿En qué tiempo se va a recaudar esa inversión de 2 mil millones de dólares? ¿En qué tiempo? Para uno saber, y que alguna ONG mida esos datos, mida ese comportamiento, ¿para qué? Porque a mí me interesa mucho el tema de la transparencia en este aspecto. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, miren, ahora mismo nosotros vamos a tener que comprar energía carísima en lo que se resuelve el tema de AES, que AES dice que es en unos meses, pero los expertos hablan de más de un año para reparar eso ahí. Y habría que ver qué se consigue en el mercado. Si se consigue gas en una barcaza o en un barco, porque el gas natural es muy complejo de sacar, de transformar porque el gas está en estado gaseoso en el mar, porque el gas es prepetróleo, el gas natural. Entonces hay que licuarlo para sacarlo del mar y luego hay que congelarlo para transportarlo. Porque si imagínense cómo ustedes van a transportar ese volumen de gas en términos gaseosos, sería imposible. Entonces hay que hacer barcos específicos para eso, por contrato, eso es carísimo. Creo que no recuerdo el monto, pero una vez Bichara me dio eso yo también me asusté. Pero habría que ver si hay gas disponible en el área y cómo eso se puede poner aquí en República Dominicana. Pero ahora mismo, antes del scan del accidente de AES, la matrícula de generación, la matriz, iba muy bien. 34 de gas natural, había 15 de hidroeléctrica que no se puede acumular, había 16 de carbón, uno o algo, casi uno de eólica y el resto de combustible chatarra. Según los acuerdos, la planta por orden de mérito, la más cara, no puede... Creo que tienen un tope de un 20% de la generación. Y la matriz iba muy bien hasta este lío que se produjo ahora. Pero yo recuerdo, yo recuerdo esto. Y esta es la única parte que yo le pido a mi compañero del sector eléctrico y del PLD, que nosotros no tenemos la obligación ni la necesidad de seguir pensando como pobres. Si, por ejemplo, usted va ahora a un counter de una línea aérea a comprar un pasaje porque se va esta tarde para Nueva York... Eso es Pérez Prado, ese mambo que tiene... Digo, eso es Pérez Prado. Por allá, el mambo, el Pérez Prado. Si usted va a un counter de una línea aérea ahora porque tiene que ir a Nueva York o a donde sea esta tarde a comprar un pasaje, le cuesta el doble. Si usted se planifica y compra ese pasaje en frío porque va a viajar dentro de dos o tres meses, le cuesta la mitad. Ese es el valor de la planificación y de la prevención. Ese es el valor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la República Dominicana no puede actuar en crisis con el tema eléctrico. Tiene que prevenir y tiene que planificar. Y yo quiero poner un ejemplo de esto. Cuando la Academia Sueca le entregó el Nobel de Física en el 2014 a Suji Nakamura, el japonés, que para mí es un héroe de la sociedad moderna, Suji Nakamura, la Academia Sueca hizo la siguiente reflexión. Dijo, la humanidad gasta el 20% de la energía que produce en alumbrado. Entonces, ¿qué hizo Suji Nakamura? Suji Nakamura y dos físicos más que trabajan en otras universidades, pero en un mismo experimento, lograron crear el LED azul. Antes de ello, solamente existía el LED verde y el LED rojo. Pero la combinación del LED azul, el diodo emisor de luz, que es lo que significa LED, en combinación con el diodo azul, lograron esa luz blanca que nosotros tenemos en esta cabina. Entonces, ¿qué pasa con esa luz blanca? Transmite luz, produce luz de una forma mucho más eficiente, con un 90% de eficiencia, frente a la luz incandescente del bombillo de Thomas Edison, que fue el que en el 1900 cambió la humanidad. Pero 115 años después, o 110 años después, o 100 años después, los japoneses crearon esa luz LED, y le dieron al mundo una maravillosa oportunidad de alumbrarse a bajos costos y con un alumbrado ecológicamente sostenible. Porque el impacto del luz en el medio ambiente es prácticamente cero. Y es fría. Fría, no genera calor, por eso es que es más eficiente. Ahora, cuando la Academia Sueca dice que el 20% de la energía mundial se consume en alumbrado, yo llevo eso a una escala menor y lo aplico a República Dominicana y digo, si nosotros, atención presidente, si nosotros como PLD, que tenemos el gobierno hace 20 años, 18 años, hubiésemos dictado, aunque sea por decreto, que en un periodo determinado todo el alumbrado dominicano debía de ser LED, nosotros tuviésemos hoy el 20% de generación en ahorro. Porque eso es lo que dice la Academia del Nobel. Entonces, todo el alumbrado de República Dominicana debiera ser LED en un periodo de tiempo, de 5 años. Debiéramos sacar la luz incandescente y debiéramos sacar la luz fluorescente, que es altamente contaminante. ¿Qué es prohibir? Entonces, claro, entonces 2, 3 tipos haciendo negocios, chatarra, para que la factura energética de nosotros esté disparada. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos ir haciendo para cuando ocurra un problema como este, este accidente de AES, nosotros poder tener una matriz que aguante. Porque ahora eso va a costar 50 millones de dólares mensuales. Dicen que la crisis empieza a mediados de octubre, cuando las plantas que están resolviendo ahora entren en mantenimiento. Pero, ¿qué hablar de la eólica? Estamos generando, creo que un 1% de la matriz de eólica. Eso debería ser un 5. Porque tenemos muchísimo viento en muchísima parte del país. El tema de la celda fotovoltaica. Los paneles solares. Nosotros tenemos temperaturas de 30 grados casi el año entero. Oye, vamos a llenar los techos de celda fotovoltaica. Vamos a hacer zona franca. Vamos a aprovechar la relación con los chinos para bajar los costos de los paneles solares. Y que todo el mundo genere energía. Y que todo el mundo pueda producir. Y que todo el mundo pueda aportar a la matriz. Entonces, había unos incentivos fiscales hace unos años ahí que lo quitaron. Y se trata de ser previsible para no tener que actuar en crisis. Porque cuando actuamos en crisis nos sale todo más caro. Por otro lado, yo quería atención a la audiencia. Porque lo que yo voy a plantear aquí es algo impresionante. Miren. Yo digo que en el tiempo que estamos viviendo la transparencia tiene que ser una estrategia. No, no, por encima inclusive del tema ético. La transparencia tiene que ser una estrategia en la política. Porque el tiempo que estamos viviendo dominado por un paradigma económico convierte a los votantes en contribuyentes. Entonces, cuando el votante es contribuyente, exige. Cuando el votante no es contribuyente fiscal, sino que es un votante subsidiado, no exige. Por eso en Cuba no hay protesta. Ni en Arabia Saudita tampoco. Ni en Haití tampoco. Porque en ninguna de las tres sociedades que yo mencioné no hay contribuyentes. No hay clase media. Donde hay clase media, el liderazgo tiene que ser más respetuoso del votante. Eso es lo que yo le llamo liderazgo horizontal. Cuando las sociedades son horizontales, los gobiernos tienen que respetar los principios de transparencia. Cuando son verticales, no. Porque los ciudadanos ven a los políticos como dioses. Y ahí no hay problema. Y usted hace lo que le da la gana. Pero aquí no se puede. Y yo quiero poner el ejemplo de Argentina. Es increíble lo que está pasando en Argentina con el tema de la corrupción. Hace como dos años, después que ganó Kirchner, Kirchner tiene como dos años que ganó, ¿verdad? Como Kirchner Macri. Digo, dije Kirchner Macri. Macri ganó antes que Trump. No, Macri ganó antes que Trump. Macri ganó después de Trump. ¿Después? Sí, después. Después, posterior. Sí, después. Sí, después. Claro, poco después. Bueno, pero lo pueden buscar en Google. Sí, no, pero oye, estamos seguros de que fue después. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que quiero significar? Después del triunfo de Macri, se conoció el caso de José López. Creo que Julio lo mencionaba esta mañana. Un ex de obra pública de allá que lo descubrieron tirando funda de dinero en el patio de una iglesia para enterrarlo. ¿Oigan esa vaina? Tirando funda de dinero como lo narco colombiano para hacer una caleta y guardarlo. Lo estaban siguiendo y lo descubrieron. Ese José López, que era el ministro de obra pública de allá, era socio de Julio De Vido. Julio De Vido era el ministro de planificación de todos los gobiernos de los Kirchner, desde el 2003 hasta ahora. Él fue ministro de planificación. Antes había sido director de obra pública de la provincia de Santa Cruz, donde empezó el liderazgo de los Kirchner. ¿Y qué pasa con Julio De Vido? Pongan atención a lo que voy a decir ahora. Hay un caso, hay un escándalo, en Argentina que se llama Los Cuadernos Gloria de Óscar Centeno. Los Cuadernos Gloria de Óscar Centeno. No dice Los Cuadernos de Gloria, sino Los Cuadernos Gloria. Yo lo mandé a la producción, ojalá me lo puedan poner, para que la gente pueda apreciar en este preview lo que ve. Eso es una serie de Netflix pintada. Los Ocho Cuadernos de Santa Cruz. Los Cuadernos Gloria, mírenlo ahí. ¿Por qué yo no digo Los Cuadernos de Gloria? Y digo Los Cuadernos Gloria, porque Gloria es una marca de mascota, la más barata de Argentina. Es como Los Cuadernos de aquí, ¿cuál es el Cuaderno? El Petete. El Petete. Tiene una simbología, porque son parte de la cultura argentina. Óscar Centeno era el chofer del asistente del ministro De Vido. Julio De Vido. Entonces, ¿cuál era la función, una de las funciones de Centeno? Una linda fábula. Repartir y esconder el dinero de la corrupción. Entonces, a él le asignaban una ruta para que repartiera y escondiera dinero. Pero escuchen esto. Ellos no contaban el dinero. Ellos lo pesaban. Como los narcos colombianos. Lo pesaban para no perder tiempo contándolo. ¿Y qué hacía Centeno? Óscar Centeno, en un Cuaderno Gloria, iba anotando toda la ruta, todas las casas, todas las personas, todas las fundas. Inclusive anotaba el peso de cada funda. En un Cuadernito Gloria. Y llenó ocho Cuadernito Gloria. Cuando nadie pensaba eso, el tipo agarró los cuadernitos con un problema de conciencia y se lo entregó a un periódico. Resultado, los cuadernos indican que en las casas de los Kirchner se escondía dinero. Entonces, por eso ayer un juez pidió prisión preventiva contra Cristina Fernández de Kirchner. No la pueden meter presa porque ella es senadora y hay que desaforarla. Ahora eso tiene que ser objeto de un debate político, de un juicio político. Pero De Vido era diputado, Julio De Vido era diputado y lo desaforaron. Ella es senadora, ella es más líder que él. Habría que ver qué pasa con eso. Pero la han interrogado dieciocho veces. ¿Qué hicieron este fin de semana pasado? Le allanaron las casas como se le allanan a los narcotraficantes y con taladro están taladrando las paredes. Porque los cuadernos dicen que en las casas de los Kirchner hay paredes falsas para guardar dinero. Pero, señor, el mismo modus operandi de los narcotraficantes colombianos. Y yo le pregunto a la clase política dominicana que se tiene que mirar en ese espejo ¿cuál es la necesidad de que una persona después que administre el poder en su país por más de 10 años se esté comportando como un narcotraficante? Cristina es conocida en Argentina porque se manda a hacer carteras con su nombre personalizada de 45 mil dólares. ¿Qué necesidad tiene de hacer eso? Díganme. ¿Cuándo evita Perón? Díganme. Entonces, por eso es que terminan desprestigiados. Porque son unos rastreros desde el punto de vista ético. Se comportan como delincuentes cuando la sociedad les ha dado toda la confianza y el honor de dirigirlo. Insisto. Y digo con esto lo último. En la actualidad la capacidad que tiene la sociedad de generar información y de acceder a la información nos obliga a nosotros los políticos a asumir la transparencia como parte de nuestra estrategia inclusive más allá inclusive más allá de la ética y de la moral. Cambio y fuera.